¡Una ola! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Forgas! ¡Gracias! ¡Machas! ¡No puede estar ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Echo el maestro! ¡Echo el maestro! ¡Venga! ¡Venga, mano! 2. E 1. Vamos a ver. Ahora, ¿ahá cambio de auto? 0, 0, 0. Tiene que tener la decisión. ¿Sí? A ver, vuélvelo, vuélvelo. Húelvelo, vuélvelo, A ver, A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Puteましょう ¡Vamos! 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 Putea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!